En Cochabamba ya se ha registrado la primera postulante en la Asamblea Legislativa Departamental y en el instante estamos también con esa información. Pero vamos a referirnos ahora acerca del escenario ya político de cara a las elecciones, los candidatos. Por ejemplo, Comunidad Ciudadana esta jornada no ha descartado un acercamiento con Pomari. Estos son los detalles, las repercusiones sobre cómo se vienen generando precisamente estas intenciones de desarrollar un frente único para las elecciones. Comunidad Ciudadana espera que los nuevos actores políticos que surgieron dentro de los comités cívicos terminen de definirse sobre sus alianzas con organizaciones políticas. Sin embargo, no descarta acercamiento con el líder cívico de Potosí, Marco Pomari. No nos negamos a tener conversaciones, acercamientos, siempre en democracia hay posibilidades de dialogar. Pero está claro que ellos tienen que superar sus dilemas. Están deshojando margaritas. ¿Voy? ¿No voy? ¿En qué lugar voy? ¿Con qué sigla voy? Y bueno, esperemos que resuelvan sus dilemas internos. Y mientras tanto nosotros vamos a tejer una red de alianzas, sobre todo con sectores sociales. Por otra parte, el vocero de Comunidad Ciudadana señaló que buscarán alianzas con sectores sociales. Con cocaleros, con obreros, con universitarios, con mujeres, con los jóvenes de la revolución de las pititas. Y ya se están acercando a Comunidad Ciudadana porque están buscando una opción más de centro, más seria, más viable para el país. Por otro lado, la organización política Unidad Demócrata continúa buscando concertar alianzas, sin embargo, aún no se define en torno a qué líderes. Bueno, los demócratas, como un partido que tiene presencia en todo el país de manera institucional, hemos propuesto al país que debemos llevar adelante una concertación nacional para lograr un gobierno fuerte, un gobierno que tenga mucho sustento y que logre el mayor apoyo electoral para que estos cinco años signifique un retorno a la democracia. Gracias por ver el video.